En el recorrido de California, aquí en Nats, en Los Ángeles, estamos dentro de una taberna, una taberna del viejo oeste, ahí arriba pues hay mesas, aquí puede entrar toda la familia, pero pues vea, todo, 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 no, 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 haga de cuenta que está en el viejo oeste y pues todo está debidamente a detalle. El candelabro, todo, todo, bastante interesante, muy interesante. Seguimos aquí en la ruta de California a través de Turismo México.